Gracias a los medios que estéis presentes en este acto de entrega de estos sellos ambientales, los sellos de calidad a centros educativos sostenibles, una iniciativa conjunta de la Consejería de Educación, cuya directora de Innovación e Igualdad Educativa está con nosotros, Pilar, y de nuestra Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la mano del director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, que también nos acompaña. Bueno, fue una iniciativa yo creo que exitosa, puesta en marcha el año pasado, con una orden conjunta, donde lo que queríamos es visualizar dentro del marco de nuestra estrategia de educación ambiental, visualizar el comportamiento comprometido con la sostenibilidad ambiental de los centros no universitarios de nuestra comunidad. Y para ello, pues instituimos este sello de calidad para reconocer aquellos centros que tanto en el currículum educativo como en la gestión integral del centro introdujeran esos comportamientos de compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad. La verdad es que nos ha sorprendido muy favorablemente porque ha habido unas propuestas muy interesantes, 49 propuestas de 49 centros de todas las provincias de Castilla y León, que ha sido difícil de determinar cuáles son los 24 que han resultado ganadores de este sello. El esfuerzo es de todos y yo quiero reconocer aquí algo muy importante. Tenemos la mejor educación de España y la séptima educación del mundo, según el informe PISA, y eso es debido a muchos factores, entre ellos uno preponderante, que es las comunidades educativas, tanto las profesoras y los profesores, como las propias asociaciones de padres y madres, y nuestras chicas y chicos de Castilla y León, que, bueno, pues hacen un trabajo extraordinario, y prueba de ello es este compromiso que han demostrado con esta iniciativa de la Junta de Castilla y León, que ha tenido una gran acogida y que permite, pues bueno, ver cómo en esos centros no solo se educa en educación ambiental y en sostenibilidad, sino que además los comportamientos a la hora de gestionar los residuos, la energía, el uso del agua, pues son comportamientos sostenibles y por lo tanto un ejemplo de lo que tiene que ser. Además, siempre hemos dicho desde la Junta de Castilla y León que los mejores agentes ambientales son los jóvenes y las jóvenes, que recogen muy bien ese tipo de comportamientos y que, bueno, pues los llevan a las familias y por tanto ayudan a que los adultos se comporte también de forma correcta desde el punto de vista medioambiental. Nosotros llevamos trabajando en la estrategia y en las acciones políticas de la Junta con los jóvenes y con las jóvenes, con los chicos y chicas en muchas actividades. Este centro, este PRAE, aquí recibimos en torno a 45.000 estudiantes todos los años, donde se les hace participar en numerosas iniciativas de educación ambiental. Tenemos también un convenio con las diputaciones, un convenio para llevar a los colegios, a nuestros espacios naturales. Y bueno, todo ello confluye dentro de esa estrategia, de esta segunda estrategia de educación ambiental, que aprobamos en el año 2016, a buscar cómo participamos todos en algo que es conseguir que los acuerdos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, esos 17 objetivos, pues participemos todos en ellos y que los acuerdos de París para luchar contra el cambio climático sea una realidad que compromete a todo, en la comunidad, a lo público, en lo privado y, como no, también a lo educativo. Por lo tanto, Pilar, muchas gracias y a José Manuel por ese gran trabajo. Y bueno, pues vamos a entregar esos sellos de calidad a los 24 centros que han sido elegidos.